Cambiamos antes de que se me olvide Arcadia, otra vez El Adam es el lienzo de la modificación genética Pero los plasmidos son la pintura El Dr. Shuchon Shuchon Que hombre, como nombre Pues nada, volvemos a Arcadia Supongo que tenemos que entregar lo que teníamos recopilado Lo que habíamos encontrado en el En el market este En la feria agrícola A lo mejor perdigones normales No tenemos perdigones normales No nos vendría nada mal Y de eso tampoco tenemos nada Va a haber que comprar Esto, algo hay Pues nada, tenemos que ir con la pistolica Me cago en mi puta vida Pues hemos empezado con joludo Me voy volando Me cago en su leche, macho Suena ambigüedadí por ahí, ¿no? ¿Dónde vas tú, flipada de la vida? Me cago en la leche Vamos a ver que me echo un capote Pirateando esto Pues hemos empezado a cojonudos ya, ¿eh? Vale La ruta ya la tenemos hecha Nos hace falta materia Vale, parece que va Aquí ¿Dónde está el otro? ¡Ay! Me han matado Me han matado ¡Barris, tío! ¿Qué pasa? Nada, que hemos entrado ya matando Macho Me cago en la leche Claro, me deja todo bajo el culo Ahí está el vicio David No me saca la niña No me saca la niña Porque si no me saca la niña Yo no No pego A ver, que me pille otra vez la alarma, tú No sé hasta dónde tenemos que ir Espérate, porque iba a hacer la foto Pero me acabo de dar cuenta de que no tengo esto Bueno, es una forma de hacerlo también Nitrogeneamos y reventamos Había algo por aquí Bueno Alguna bala ¡Ay! Un botiquín ahí escondidillo, ¿eh? Como una Como una putilla Mucha paz Y mucha tranquilidad Veo yo por aquí Más de la que me gustaría También te digo A ver, tenemos una cámara ahí ¡Ay! Casi me pilla Por poquito Mira, tenemos aquí coges para coger Que no nos vale ya para nada Pero bueno Nos lo habíamos dejado la última vez Que pasamos por aquí Vamos a ir al despacho De la tiparraca esta Otro visitadí por ahí A ver si saca a la niña A ver Munición Perdigón Reguí de cuatro objetos para inventar Nada, nos saca a la niña Podemos pillar aquí algo Botiquines Tenemos 35 Pues no tenemos mucha Por lo de pillar Que menos Menos tengo Si no tengo na Es que no tengo Una mierda ¡Hostias! No, no, no Buah Pues por poco, ¿eh? Por poco la liamos Estamos como para enfrentarnos Otra vez a las A las mierdas esas Has morido, ¿no? Correcto Mira, pillamos un 9 Munición Cocicas Un cadáver vacío No tengo para hacer fotos Es que no hemos pillado Ninguna mierda más No tengo O sea, tenemos que comprar Para la cámara de fotos Y no No tengo Vale, en teoría es aquí Sí, es el despacho Pero Ah, vale, aquí Insertamos cosas Difunde el Vector Lázaro ¡Oh, la leche! ¡El Chopper! ¡Muy buenas! Esta putada que sin querer Mejoré la pistola Y no quería mejorar La puta pistola, tío Me cago en la rabia La rabia que me da Me cago en la leche Una mezcla un poco rara Vale, cierra la puerta Del laboratorio Pues allá que voy De hecho, yo creo que Todas Buah Espérate No me fío ni Ni media Ni media Ni media me fío Voy a ver si puedo Las mierdas De las cámaras Estas Las voy a piratear Porque es que Me la van a liar En algún lado Joder Ahí está Ahí está Vale Vale Aquí Y Esta de aquí Vale, hecho Hecho queda Pero me queda otra cámara Por ahí Voy con tranquilidad Sin prisa No me agobies ¿Qué cojones? Eso es Mis robóticos Que se encarguen de ello ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que se me ha petado esta Vale Y la otra cámara Que había por aquí No había otra cámara por aquí Pues se ve que no Te he copiado ¿Qué pedazo de juego Estás jugando? Me está gustando Pero Lo he dicho ya Un par de ocasiones A pesar de que Me está gustando No me está volviendo Loco Tío Mira pues para No nos ha venido mal Para los que tienen El casco blindado Este Tío No me está volviendo Súper loco Tío Vale Igual saca ahí la niña Pero bueno Que me está gustando No me parece para nada Mal juego Me ha costado Un poquito Pillar un poco El punto No sé ¿Qué está pasando por ahí? Tiquineamos Me ha dado fino El tío ahí Mira que carapito ¿Dónde estás? Te estoy dando Tío Que no se muere Hijo puta Ya le ha costado Es que no tengo armas No tengo cosas buenas De hecho no tengo Casi nada de munición Bueno ha dicho Que dejemos aquí algo En la cosa esta ¿Puede ser? No por aquí no es Eh Vector Lázaro Vale es un tercio ya Vale aquí Estoy cogiendo dólares No me pierdas No me pierdas El respeto Que si no Ahí me he quedado Sin munición Vale está fuera Queda otro por ahí creo Buah es que se les cuesta Tela morir Tú gasta balas Tú gasta balas Me están viniendo Me están viniendo un montón Tío Me voy a pirar un poco De aquí Porque me estáis destrozando A ver con la escopeta Que alguno me ha dado Me están dando por todos lados Chaval Me matan Por todos lados Buah Aquí me viene un Houdini A ver Es que hasta con las eléctricas Les tengo que zumbar Buah Me revienta Me revienta Me ha reventado Me ha reventado Me ha reventado Tío A mi me gustó Cuando lo jugué en su tiempo Yo es que he empezado tarde Con él Me han reventado Vamos a probar Con el perdigón explosivo Claro Igual no me tendría que haber quedado También te lo digo La pena que no tengo Para hacer fotos Con todo el material que tenemos Al final cual salió En la encuesta de Twitter No ha terminado Está para terminar Pero parece que el Dino Crisis Que lo jugaré en emulador Por comodidad Pero lo tengo original Pero en un ratito acabará Pero en un ratito acabará Dice justo el que boté Sí, empezó fuerte el Uncharted 4 Que la verdad que le tengo ganas al Uncharted 4 Lo he jugado y lo tengo platineado Tengo todos los Uncharted Platineado menos el legado perdido El último que salió Que algún día me pondré con él Pero los tengo todos jugadísimos Pero me apetecía volver a jugar No sé por qué Es que me parece un juegazo Tío Una puta maravilla de juego No te voy a engañar Y el Dino Crisis Lo jugué Cuando era adolescente Claro, no lo he vuelto a tocar En mi puta vida, Julio Vale, vamos a esperar A ver qué hace este Si saca a la niña Si no la saca Pues Vale, este es un banco genético de estos No, por el momento me quedo igual Si saca a la niña Pues tengo lanzacohetes Y las cosas, ¿sabes? Y yo con eso ya Y poniéndole aquí con la cámara Está ya un poco tocado Alguna hostia se ha llevado ya, ¿eh? No saca a la niña, ¿no? Hola, hija Sal No, pues nada Nos vamos de aquí Aquí ya hemos recibido Lo que tenemos que recibir Mierda, 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 mierda Pirateamos Pirateamos No, hay que hacerlo aquí Así Necesitamos una horizontal No, no, no Me he quedado atrapado Me he quedado atrapado Me he quedado atrapado Me cago en la leche Me he quedado atrapado ahí, tío Hostia Ya me viene aquí jodiendo, ¿eh? Hostia No, ya estoy jodido Ya estoy jodido A ver Es que mira Mira qué puta mierda, tío Necesito verticales a tope Joder, pues Vamos a bañar Vale Ay, necesito Ya está Ahora sí Por poquito Por poquito Por aquí tenemos algo Lo cojo Porque cuando me vengan Mucho en masa De hecho Lo voy a Dejar preparado Si me vienen muchos 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 Nos va a venir bien ¿Cómo es que exhibes Tanta resistencia A los métodos tradicionales De separar a un hombre De su alma? Esta zona no la tenemos Esta zona no la conocemos Esta es nueva Para nosotros, ¿no? O si vinimos por aquí Ah, igual si vinimos por aquí Vale, pero ¿dónde tengo que ir? Objetivo cumplido Sí, pero ¿dónde tengo que ir? Desgraciado Claro, no tengo ni puta ¿Dónde tenemos que ir? A ver Vamos a ver En misiones Objetivo activo Ninguno Ahora Tengo dudas ¿Qué tengo que hacer? I don't know Oigo unas vocecitas por ahí Pero no sé lo que tengo que hacer No, no tenemos objetivos Claro, pista, ¿qué? Oigo una voz aquí detrás Pero no sé dónde tenemos que ir O sea, me da varios destinos Pero no sabemos cuál tenemos que tomar Madre mía de papelera No tiene ni basura siquiera Pues no sé A Fort Frolic Que no me suena ni lo que es Así que igual no hemos estado, ¿eh? Pues tiene pinta Porque en los otros sitios sí hemos estado Pero aquí no Aquí estamos ¡Felicidad! ¡Felicidad!